Géminis Día apropiado para el inicio de rutinas deportivas y todo aquello relacionado con el bienestar del cuerpo. Aprovechalo, amor, día sin grandes contratiempos. Pasarás momentos sin mayores complicaciones durante la jornada de hoy con tu pareja. Riqueza, no le temas a las críticas constructivas de tus pares laborales. Acéptalas y permítete mejorar en tu forma de trabajar. Bienestar, no tiene caso vivir atrapado en un momento en particular de tu vida. Busca dejar atrás al pasado y mirar con esperanzas hacia el futuro. Let's block a this, why?